Más de 250 millones de personas en el mundo consumen drogas. En el último año han aparecido 41 nuevas drogas sintéticas. Miles de hectáreas de bosque tropical se destruyen. Y nuestros jóvenes están en peligro. Frente a esta amenaza mundial, los países de la comunidad andina estamos trabajando unidos. Contamos con una norma andina para el control de insumos químicos y para la lucha contra el narcotráfico. E implementamos programas de prevención para lograr familias más fuertes, comprometidos con la vida y salud. Integración para la vida.